La tarde se embelesa, se muere en filamento de un rojo intenso, y en su declinal ceniciento, las horas amortajadas van hundiendo. En el horizonte vuelan algodones crisantemos, vapores de agua cálida, con destellos de rubí fuego, bocanadas destertores de un sol, fénix, cíclope y muerto. Silban los álamos blancos en los surcos melancólicos del aire, el sol inocula de brillo en en vez de las hojas de albas plateadas. El aire se afrautra en la holganza del paisaje, se enhebra de melodía y eco, y a mis oídos llega el retumbar lejano de un trueno. Las nubes navegan en el eterno cielo, los grises y blancos se baten en mezcolanza, de dibujos vaporosos, ensalzados en carreras a la gota de los vientos. El eucalisto se alza junto al ciprés como llama eternecida al cielo, orabando el firmamento infinito, los abetos ruegan por un desvelo. Las encinas negras, treñadas de perlas, atesoran ojivas de cuero, frutos leñosos con sombreros. El campo se quiebra en la barrancada entre la zarza y el duelo, respirando un ambiente oloroso de tomillo, orégano y romero. La jara, el hinojo, la menta, me recuerdan unos ojos de almendra. Sus iris llenos de misterio liberan mi angustia y deseo. Me estremece de nuevo el sonido del cielo y llueve, llueve, detrás de los cristales llueve. Las nubes tristes lloran empapando a la tierra y en sus entrañas se vaporiza el petricor fervoroso de la tierra. Transitan en mí sus pupilas felinas, dianas de pasión me narcotipan, solubles se impregnan en mis ojos como el licantro cual hechizo de luz. Y así yo, perenne en la inducción magnética, se ondulan los piegas de mi pensamiento como una brisa fresca, una carena que es el aire de mi sustento, que me hace bogar a toda vela hacia una estela que se diluye con mi tiempo. ¡Ay, estrella marinera! ¡Ay, hechizo de luna! Hoy el campo llora y yo me sustento de un ágape de estampa española, lunares blancos sobre un lienzo de luto, melena larga sobre un rostro impoluto y ojitos de avellano para sus labios de carburos frutales. Llueve un poema de Julio Medialdea ...